¡Ey buenas! ¡Soy! ¡Tecela! Y hoy Evo... ¡Pos estamos aquí! ¡En los monos terroríficos versión Battle Royale! ¡Esta es la primera vez que me voy a tirar! ¡Por ende! ¡Vamos a intentar ganarla! A ver Evo... ¿Dónde nos tiramos? ¡Si yo fuera a un lugar donde haya un megacom... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A buscar un arma allá! ¡Vay! ¡Si yo fuera un cofre! ¿Dónde estaría? ¡Ningún cofre! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Tampoco ratas peludas! ¡Seguramente! ¡Los Monkeys ya tienen bazooka! ¡Ya están super mega armados! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Abre! ¡Abre ese cofre! ¿Cómo se abre esto? ¡Abre ese Evo! ¡No está loco! ¡No está loco! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¿Va? ¡Dice que es mi amigo! ¡Va, va, va! ¡Infreen! ¡Me das un arma! ¡Infreen no tengo arma! ¿Me das esa arma? ¡Dámela, va! ¡Monkey! ¡Dámela! ¡Tú tienes dos, hijo de mil peludas! ¡Dámela! ¡Pero monco me dispara! ¡Va, no hay fien! ¡Hay fien, dice! ¡Hay fien! ¡Hijo de mil peludas, Monkey traicionero! ¡Traición! ¡Traición! ¡Hacemos un fantamita! ¡Infreen! ¡Infreen! ¡Soy tu Frien! ¿Qué va a hacer mi Frien? ¡Aquí no se confía en nadie! ¡Son todo Monkey terrorífico! ¡Aquí él te dijo lo mismo, eh! ¡Te dijo Infreen! ¡Y te chupó! ¡No está loco, Monkey! ¡Sí, pollito Monkey! ¡A partir de ahora no tenemos que confiar en nadie! ¡En ningún ni ninguna Monkey! ¡Este es el mapa! ¡Y pues estamos aquí! ¡En Mega Gigante, no está loco! ¡Lo dicho! ¡No voy a confiar en ningún Monkey! ¡Si dice Frien, Frien! ¡A ratatatearlo, ratatatearlo! ¡Tacacacá! ¡Hijo de mil peludas! ¡Que Frien, Frien! ¡Vamos a ir! ¡A ese castillo! ¿Para qué da? ¿Vamos? ¡Vamos, va! ¡Vaman, va! ¡Va! ¡Va un poquito rápido! ¡¿Va! ¡Va! ¡Estoy bien! ¡Estoy en perfecta condicion! ¡Abracé el cofre! ¡Abracé! ¿Qué es esto? ¡Me dio bala! ¡Para que quiero bala! Pero dame un... ¿Ese qué? Abre ese cofre. Abre ese va. Deme un arma. ¡Démele hoy! No, está loco. Esto no se llama pitón. Mega pitón. Vengan, monkeys. ¡Vengan! Venga, monkey. Ahora no aparece ninguno, ¿eh? Monkey, monkey. ¿Qué sé? ¿Esto está recargado? Monkey, monkey. ¡I'm free! ¡I'm free! ¡Va! Abre ese cofre. Abre ese hoy. Balitas, de acuerdo. No sé si es bala de capitán. ¡Monkey, monkey! ¡No tengo que trampa! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! No está loco, que eso es una trampa. Pusieron una trampa. Monkey, 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 monkey. ¡Apunten! ¡Fuego! Está muy lejos. Demasiado lejos está el monkey. ¡Vamono, va! ¡Vamono, va! ¡Aganadito, va a truco, yo voy! ¡Monkey, monkey! ¡Monkey, monkey! Aunque no sé si esta pitón tiene la suficiente potencia como para ratatatear al monkey enseguida. O no sé si hay que darle cuatro o seis. ¡Oh, monkey! ¡Ajen fien! ¡Aien fien! ¡Aien fien! ¡ wymen! ¡IM gude... ¡I am fren! ¡Heloo! ¡Aien fien! ¡Aien fien! ¡Aien fien! ¡Ah dies! ¿Ven? 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 No está loco, que tenía doble el hijo de peludo? ¡Yo tenía petalita! ¿Cómo no voy a poder ganar una ronda aquí? ¿Cómo no voy a poder ganar una ronda, eh? ¿Cómo? Jajaja Esta vez, voy a ser muy inteligente Vamos a ir, para este lado que no va nadie ¿Para qué da? ¿Para qué da? ¿Para qué da? ¿Para qué da? ¿Por qué debe ser el fusión de un otro loco? Me dio un para caída fallo ¡Para! ¡Para! Estoy en perfecto condición ¡Cofre! 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 Esta vez tuvimos mucha suerte ¡Si hay un arma, tenemos tuve! ¡Ah! ¡Pero cómo gané tu arma! ¿Cómo gané tu arma? ¿Cómo gané un arma tan rápido? ¿Cómo? Esto monkey, no me jodas ¿Te acuerdas? Tenemos que buscar un sitio Por ejemplo, este de aquí Que está en el medio Ahí está lleno de cofres ¡Oh! ¡La carita! ¡Yo quiero esto vos! ¿Dónde lo compraste? ¡Yo quiero un azul! ¿Se parece a la mía? ¡Te acuerdas! ¡Al medio! ¡Ahí está lleno de... ¿Para qué? ¿Sabes por qué? ¡Jaja! ¡Bueno monkey! ¡Hello, hello! A ver, un otro al medio ¡Basi derecho! ¡A la una, a la dos! ¡Directa! ¡Vamos a nada! ¡Vamos a nada! ¡Vamos a nada! ¡Ja ja! ahora se va ahora se va si no se abre municiones y una explosivo no me jodan mejor de mi cumpleaños como se te dice estas cosas no estoy de panalga aca esta el control remoto no 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 arriba la mano arriba la mano no 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 waki eh me tomo mucher aaah me toquera deaa waki Vamos a ir a esta mini casita Si es chiquitita O sea, si es chiquitita puede tener muchas cosas grandes Por así decirlo Las cosas chiquititas siempre Tienen sorpresas gigantes Aquí arriba Tengo un presentimiento de que pueda haber Algún cofre O algo así Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Pero es igual No, no Ah, va Tiene que Una ratatalleta No hay nada No, está loco Cero aporte a esta casa Cero aporte Aporte cero Cero aporte No, me jodan Es chiquitita y encima casa de vagabundo No, me jodan De acuerdo, a ver Un arma, un arma Allá arriba Allá arriba sí que te haría que haber algún día Especial de cofre Esto cansa que no te lo Parco, parco Super mega salto Super mega salto Super mega salto Super mega salto Hay que saltar como si fuese Una rana Salta, salta, salta Salta, donde salta El sapito de la casa Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, salta, salta Casi me caigo De verdad Luego de varios minutos Ya estamos por fin Aquí arriba Es que me tarde muchísimo Solo espero que haya Varios cofres Bueno, hay potasio Pero esto no se puede abrir Así Abracé potasio Abracé ¿Qué se va a abrir? No, está loco ¿Cómo que no hay ningún cofre aquí arriba? Una armita Quiero una armita Tiene que haber sido así un cofre No, mejor Mookie, Mookie, Mookie Me vio el Mookie ¡Me vio el Mookie! Rata peluda Hay que buscar un arma ¡Cofre! Voy por ti, cofre Espérame, espérame ¡Mookie! ¡Rata laaca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atrápame su pueblo aquí! ¡Atrápame! ¡Oh, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡No está loco! ¡No está loco! ¡No está loco! ¡No! ¿Me vio o qué? ¿Me vio por el ojo? ¡No me vio! ¡No me vio! ¡He ido tan rápido! ¿Qué no me vio? ¡Oh, sí! ¡Rápido! ¡Abre ese cofre! ¡Una balita! ¿Por qué quiero una bala? ¡No está loca! ¡No está loca! ¡Tengo un mapa! ¡No te vas a arque! ¡Te doy con el mapa en la cabeza! ¡Ah! 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 ¡Andaste la peluda madre! ¡Oh! ¡Qué buen gorrito tiene este! ¡Qué buen monkey! ¡Qué buen monkey! ¡No está loca! ¡Me encanta tu sombronito! ¿Me lo da o qué? ¡Regálamelo! ¡Dámelo! ¡Dámela! ¡Taría bueno si se puede desrobar! ¡En fin! ¡A ver! ¡Esta será la ronda que voy a ganar! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vámona! ¡Aunque la pregunta sería! ¿A dónde lo vamos a tirar? ¡Ja! ¡No está loca! ¡No está loca! ¡Pues la suerte! ¡Está por ahí! ¡Para abajo! ¡Dentro de ese túnel tiene que haber un cofre! ¡Sí o sí! ¡En cuanto consigamos el primer cofre! ¡Estoy en perfecta condición! ¡En cuanto consigamos un cofre! ¡No hay nada de irretar peludo! ¡En cuanto consigamos un cofre! ¡Tiene que haber sido así un arma! ¡Con eso ya la ganamos! ¡Bueno! ¡Qué cofre! ¡El cofre! ¡Oh! ¡Cofre! ¡Háblase cofre! ¡Háblase vos! ¡Deme un arma! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Un potasio y balas! ¿Pero este potasio hace algo o qué? ¡Monkey! ¡Arriba la mano! ¡Tengo potasio! ¡A tu muevas! ¡A tu muevas! ¡Wow! ¡Esperte! ¡Va! ¡Qué sé! ¡Tarda en crecer! ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Riquísimo! A ver, ¿sabe? ¿Sabe riquísimo? ¿Pero para tatear no creo que sí sirve? ¡Arriba la mano, monkey! ¡Nam, nam, 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 nam! Que quizás te da un poco de energía o te cura. Yo qué sé vos. Vamos a probar con un monkey. Si le damos un headshot, quizás lo potaseamos. Un poti... potasio headshot. Mejor me callo. ¡Monkey! ¡Monkey! Lo malo que tarda en crecer. Por ende, solo tenemos una oportunidad. ¡Un headshot! ¡Un potasio headshot! ¡Monkey monkey! ¡Headshot! ¡Tú puedes, potasio! ¡Tú puedes! ¡Headshot! No, no, no. ¡Con este potasio le va a dar a tatear! ¡Crece! 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 ¡Headshot! ¡Ja, ja, ja! ¡Headshot! ¡No, este potasio no sirve! ¡Se lo está comiendo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que le disparaba y el monkey se lo comía! ¡Y que se lo estaba comiendo! ¡No me jaz! ¡La peor arma del mundo! ¡Estaba rico, sí! ¡Pero no está loco! ¿Vos? ¿Cuándo vamos a ver una partida? ¡Sacrifiquenme, estoy sufriando! ¡Ni siquiera él quiere el potasio porque sabe que es una basura! ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Vamos a caer de nuestros cofre! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Cofre! ¡Cofre, cofre, cofre, cofre! ¡Uh! ¡El cofre a primeras! ¡Ahora falta que tenga un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un arma! ¡Un potasio! ¡No! ¡Un arma! ¡Bala de sniper! ¡Pero ¿dónde está el sniper? ¡¿Y el sniper?! ¡¿Dónde está el sniper?! ¡No está loco! ¡Qué robo! ¡Aquí dentro tiene que abrir un cofre! ¡Cofre, cofre! ¡Cofre! ¡Ah! ¡Un cofre secreto! ¡Eso quiere decir que los cofres secretos tienen cosas! ¡Ahora soy cofre secreto! Bueno, una bomba. Aunque aún no sé cómo utilizar esto. Seguramente primero hay que activarlo y luego cuando la tiremos... ¡Aaah! ¡Po! 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 He encontrado una tienda. Aunque si tuviese dinero, no hemos ganado ninguna ronda. Por ende, tenemos cero potasio coi. ¡Buenas! Alguien me compra un bucito, un gorrito, algo. Vamos a ver si hay una carita igualita a mí. A ver. Anteriormente hemos visto un jugador con caritas. ¿Sabes? ¿Saben qué? ¡Me voy a vender! ¡Chao! ¡Me voy a vender! ¡Baratita, baratita! ¡Me vende, me vende, me vende! Pero, pero, esto es todo chato, ¿no? ¡Po! ¡Ayuda! ¡Aaah! Estoy bien, estoy bien. Fue un chiste. ¡Que soy gracioso! ¡Ja, ja! ¡Qué despayazo! ¿Esto qué? ¿Está loco? ¿Guabo? ¡Pues yo voy a pedir dinero! ¡Una monedita para este pobre monkey! ¡Una monedita, por favor, para este pobre monkey! ¡Que estoy vagabundo! ¡No está loco! ¡Tremenda mochila de pro! ¡Vabo! ¡Me da una monedita, por favor! ¡Pues este pobre monkey! ¡Que estoy vagabundo! ¡Tú que tienes muchas cosas! ¿Me da algo que... ¡Vabo! ¡Dame! ¡Andate la peluda madre que te la recontra a peludear! ¡Alguien tiene una monedita para este pobre monkey vagabundo! ¡Que está pulgoso! ¡Vabo! ¡Me da una monedita para este pobre monkey! ¡Que estoy pulgoso! ¡Estoy arrapatoso! ¡Un busito! ¡Cómprame tu busito! ¡Por favor! ¡Estoy con frío! ¡Estoy con frío! ¡Todo cosa pro! ¡Y mochila de tortuga! ¡Siempre quise ser una tortuga! ¡Además de gorrito bomba! ¡No me jodas! Monkey, ¿tú sabes dónde hay una carita? Necesito una carita igual que esté triste, así como... ¿Buenas? ¿Qué hace? ¡Monkey, ¿qué te lo está haciendo? ¡Y me metí con el sal! ¡Y me metí! ¡Me siento, palocial! ¿Cómo? Dime... ¿Qué pasaba? ¡Tiene una monedita para tu poro! ¡Papañal! ¡Yo hablo para pañal! ¡El que se mueve primero de Grey! ¡Yo no quiero hacer Grey! ¿Qué es un Grey? ¿Por qué se movió? ¡Pues Monkey! ¿Por qué te mueve? ¡Pues Monkey! ¿Por qué te mueve? ¡Pues Monkey! ¿Por qué te mueve? ¡Pues le gané, no! ¡El Monkey se movió! ¡Dijo el que se mueve primero! ¡Es Grey! ¡Tú eres Grey! ¡Monkey! ¡Tú eres Grey! ¿Pero te dijo Grey? ¿O te dijo... ¡El Monkey no dijo Grey? ¡La primera persona que hable pañal y dice cosas raras! ¡No está loco! ¡Monkey! ¿Tú sabes dónde está? ¡La carita! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra vez Monkey! ¡Pues yo te gano porque yo te go! ¡Y se mueve! ¡Vos Monkey! ¿Por qué dices para jugar y luego te mueve? ¡Pero quiero entierro! ¡Hola pañal! ¿Sabes dónde está? ¡Hay una carita! ¡No, I speak Negro! ¿Cómo que eres Pig? ¡En el Pig Negro dice! ¡Ven Monkey! ¿Cómo que no es Pig Negro? ¡Ven Monkey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Monkey! 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 ¿Tú sabes dónde hay una carita? ¡Estoy buscando una carita! ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¿Sí sabes? ¡Una carita! ¿Dónde está la carita? ¡Las caritas! ¿Estoy buscando una carita igual que yo? ¿Pero qué dijo que sí? ¡No entiendo esto Monkey! Pues nada, he estado mucho rato intentando buscar una carita triste pero no la he encontrado ¡Se fue gracioso ese cajito! ¡En fin! ¡Vamos de nuevo! ¡Monkey! ¡Ok! ¿Tú sabes? No, aquí me ignoran el caso ¡Vámonos a la batalla! ¡Cuando vuelva de la batalla! ¡Ustedes van a ver! ¡Voy a ganar mucho dinero! ¡Me voy a comprarte todo! ¿Tú también te vas Monkey? ¿Tú sabes dónde hay una carita? ¡Una carita! ¡Una carita triste! ¡Venga! 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 ¡Ja ja ja! ¡Es una carita triste! ¡Una carita triste! ¡Una carita triste! ¡Una carita triste! ¡Ya no! ¡No hay nada aquí! ¡Cállate! ¡Cállate niño! ¡Mucky! ¡Cállate! ¡La carita! ¡Mucky la carita! ¡Vos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pero Monkey me dijiste... ¡No entiendo! ¡Me estoy haciendo que yo también! ¡Mucky! ¡Mucky la carita! ¡Mucky! ¡Se fue! ¡Mucky! ¿Está aquí? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí! ¡La carita! ¡Cómo que sí! ¡No entiendo a Tobacque! ¡Cállate! ¡Tú no hables español! ¡Mucky! ¡Qué le pasa a Tobacque! ¡Vos! ¡Vos! ¡Dijiste que me ibas a hacer la carita! ¡No entiendo! ¡Nintendo! ¡Ay bendito! ¡Cállate niño! ¡Por nada! ¡Me voy! ¡A ti! ¡Te guaniquilar! ¡Guaniquilar a todos! ¡Yo guaniquilar a todos! ¡Yo guaniquilar a todos! ¡A ti te guaniquilar! ¡Esa era la carita que quería! ¡A ti te guaniquilar! ¡A ti te guaniquilar! ¡Guaniquilar a todos! ¡No estás loco! ¡Se echó todo el Monkey! ¡Ya se apreció! ¡Lo guaniquilar a todos! ¡Ya vas a vencer Monkey buena onda! ¡A todos! ¡Yo a ti! ¡A ti te guaniquilar! ¡A ti te guaniquilar! ¡A todo lo guaniquilar! ¡Yo lo guan destruir! ¡Y a ti te guaniquilar! ¡Y a ti te guaniquilar! ¡A todo lo guaniquilar! ¡A todo lo guaniquilar! ¡No, no, no! ¡Ya basta! ¡Tú espérame! ¡Tú espérame! ¡Tú espérame! ¡Aquí te voy a destruir! 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 ¡A ti te voy a destruir! ¡A ti te voy a destruir! ¡Hay que ser así! ¡Hay que ser con agresión! ¡Con agresión! Por el momento no sé cómo utilizaré esta bomba, pero lo vamos a descubrir. ¡A ti te voy a destruir! ¿Cuál es ahí arma? ¡A ti te voy a destruir! ¡A ti te voy a destruir! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Pense! ¡Ya me canseo! ¡A ti te voy a destruir! ¿De acuerdo? ¡Tenemos un arma! ¡Y una bomba! ¡¿Qué pasa?! ¡No está loco! ¡Si me quedo ahí! ¡Pense! ¡Hay que hacer matemática! ¡Monkey! ¡Ven aquí, monkey! ¡Soy tu friend! ¡Ay, soy tu friend! ¡Ven, monkey! ¡Ven, monkey! ¡Ven, monkey! ¡Ven, monkey! ¡Ven, monkey! ¡No está loco! ¡No está loco! ¡Pero podemos activarla! ¡Ahí está activada! ¡O sea! ¡Esta zona! ¡Esta zona de aquí! ¡Es explosiva! Solo tenemos que esperar ¡Que venga un monkey! ¡En esta zona! ¡Y explotar! ¡Podemos buscar un amigo y decirle que se meta ahí! ¡Se me ocurre el diablo! ¡Ponemos esta arma aquí en el suelo! ¡Monkey, monkey! ¡Hay un arma aquí! ¡Come on, come on, come on! ¡Va, monkey! ¡Esta arma no la quiero! ¡Yo agárrala! ¡Quédatela para ti! ¡No la quiero, monkey! ¡Escondemos aquí! ¡Y esperamos! ¡Cuando agarre el arma! ¡O sea! ¡Cuando venga un monkey y agarre el arma! ¡Tocame el motor! ¡Tocame el motor, va! ¡Ja, ja, ja! Solo hay que tener paciencia que venga un monkey agarre esa arma ¡Estoy seguro que va a venir uno! ¡Tarde o temprano va a venir! ¡Solo hay que tener... ¡PACIENCIA! ¡PACIENCIA! ¡Estifle! ¡Estifle! ¡Monkey! ¡No me callo, me callo! ¡Monkey! ¡Se escucha alguien! ¡Monkey! ¡Monkey! ¡Se escucha alguien! ¡Monkey! ¡Hay una ermita ahí vos gratis! ¡Llévate, llévate! ¡No la quiero! ¡Es basura! ¡Es basura! ¡Es basura para mí! ¡No la quiero! ¡Monkey! ¡Monkey! ¡No viene nadie ahora! ¡Rata peluda! ¡No! ¡Está loco! ¡PACIENCIA! 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 ¡Es decir! ¡No vino nadie! ¡Estuve aquí! ¡Como 5 minutos! ¡Tuve la paciencia del mundo! ¡Pero no! ¡A ver si vemos uno para atraerlo! ¡Monkey monkey! ¡Monkey ma... ¡No hay nadie! ¡Monkey! 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 ¡Hay un arma aquí vos! ¡Monkey! ¡Ven! ¡Ven, Monkey! ¡Jaja! ¡Monkey! Monkey, hello, hello, friend, 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 no, está loco, qué, monkey, yo estoy, se explotó el mismo, va, va, a ver, me sirve, no era el plan, pero se explotó, no, está loco, esa monkey explotó, salió volando, a veces hay otro, porque escucho como disparos, muchos disparos, por todos lados, si yo fuera un monkey, ¿dónde estaría?, vamos a agarrar el arma, y vamos a, no me jodas, solo había que tener paciencia, solo había que tener paciencia, va, va, no, aún quedan como cuatro monkeys, y aquí hay un cofre, abrace, cofre, abrace, 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 cofre, abrace, por favor, ya está, ya, una granada, aunque la pregunta sería, cómo se, usted, usted, ¿qué pasa con las armas aquí, vos?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, no, 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 no se vuelve a desnudar, no, 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 está loco, no, está loco, no, 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 está loco, encuentro un arma y me explotan, vamos para este voyla, me meto, me meto, Otro cofre, ole Ábrase, cofre Ábrase, va ¿Qué me pasa en la mano? Seguramente no tenemos que curar Ole, ole, ole Esto puede ser la mejor arma del mundo Me gusta loco, tremenda arma Arriba la mano por la silla Arriba la mano por la silla Ahora sí, a partir de ahora Voy a ir con mucho cuidado Nos escondemos por las paredes Ábrame Vámonos, vámonos Escucha monkey Escucha monkey Es que no tengo que hablar porque si hablo me están escuchando Me están escuchando Sosoro, sosoro Monkey monkey Ven aquí vos, I'm freeing I'm you freeing Ven, por favor, come on, come on Come on, come on I'm freeing, I'm freeing Come on, te voy a dar un arma Ay, huipo ¿Cómo se significa que tuviese una arma? Ay, guay Ay, ¿qué? ¿Acaso me tiene miedo o qué? ¿Qué? ¡Vó! 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 Estos monkeys son súper inteligentes No me jodos, guay No, está loco Son súper Eres No me No me Tiro la granada por ahí Pero no, está No, no No, ya está No, no No, ya no Esto está siendo más difícil de lo que pensé Pero muy difícil Muy difícil Muy difícil ¿Qué pasa con esa lengua? Me metió la lengua hasta la garganta Me succionó con la lengua A ver, lo dicho Esto está siendo Esto está siendo muy difícil Más difícil de lo que De lo que De lo que pensé Abracé, cofre Abracé, abracé Coquillita, coquillita Una granada Esta está buena Pues la granada La vamos a guardar Por si viene un monkey Aquí va Listo, la granada se queda ahí pegada Para siempre Cuando venga el monkey la sacamos y la tiramos De hecho podemos intentar guardarla en la mochila Quizás se pueda Meta, se va Por no Por cierto, el mapa indica algunos cofres O sea, ¿acaso el mapa tiene como indicaciones de cofres? Pon alga, me lo como Riquísima Super ¿Muah? 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 ¿Qué? ¡Fried! Andate a la peluda madre que te encuentras Peludeado ¿Vos? ¿La granada? ¿Qué? ¿Qué pasó con la granada? Pues nada Estamos aquí nuevamente En otra ronda A ver si tenemos suerte Por allí He visto como cinco monkeys Están todos juntitos Así que he decidido Venir por Por aquí ¿Esto qué es? ¡Uh! ¿Te hace volar? El monkey volador El monkey volador ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Hemos que volar! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Yo no tengo ningún arma! ¿Qué? Aquí me quedo Aquí me quedo a vivir Aquí me quedo a vivir Tengo un mapa De la gente que tenga un mapa ¡Vamos, vamos! ¿No está loco? ¿No está loco? ¿No está loco? ¿No está? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Una peligro? ¿Qué hace? ¿Qué es loco? Es un mundo terrorífico ¡Es un cofre! ¡Cofre! 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 ¡A la vez de cofre! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Me meto! ¡Me meto! me meto que miedo atrame se puede atrame no hay salida no me vio no me vio no me vio me ahogo ese niño da un miedo que nota loco que miedo aunque ahora la pregunta seria como ya ya igual igual que atrapa que atrapa no puedo salir caíste en mitad donde esta la peluda madre que te recontra el peludeo pues nada voy a suscribirte tengo mi carita para el canal que le hagas click y luego en suscribirse en caso de que no lo hayas hecho yo me piro vampiro no esta loco va 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 seguramente traeré otro video ganando asi que te dejo mi carita para que le hagas click y luego en suscribirse en caso de que no lo hayas hecho me piro vampiro yo si